Mienten, 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 y claro, pues mismo Churchill, miente, miente que algo queda, ¿no? No es verdad, se están cumpliendo los plazos. Hay plazos que están establecidos para eso. El día de mañana hay comisión permanente para votar con respecto a los miembros de CNM. Mañana. Y mañana a las 4 de la tarde porque tenemos que cumplir estrictamente con los plazos establecidos en el reglamento. Si vulneramos los plazos, entonces estamos abriendo paz a la anarquía. Y mañana a las 4 que hay. Y además, comisión permanente para poder votar lo de los miembros del CNM, que ya fue votado en acusaciones constitucionales. Lo otro tendrá su momento de debate. Y además de eso, fíjese, Nicolás, ¿cómo pueden hacer exigencias de este tipo? Quieren que cumplamos todo en este momento. Los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberían estar viendo el tema de Becerril y el tema de Chavarri, también son miembros de la Comisión de Constitución. Y quieren que sesionemos Constitución todos los días y concomitantemente al mismo tiempo sesione la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No se puede, no nos podemos duplicar. Tenemos que terminar por hoy, pero yo quiero... Subcomisión de Acusaciones Constitución